Anto de los hechos bochornosos que derivaron el pasado viernes en una agresión directa del presidente de Veracruz, Fidel Curi, hacia el asesor de la Comisión de Arbitraje, Edgardo Codesal, este lunes, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, pidió dejar en manos de la Comisión Disciplinaria el posible castigo para el directivo del cuadro jarocho. Y aunque Edgardo Codesal ya descartó este lunes de mandar penalmente a Curi, Memo Cantú no dejó pasar el marco para reiterar su condena a este acto violento, así como a los destrozos generados el domingo en Puebla por parte de la afición de rayados. A ver, como les comentaba, los hechos sucedidos el viernes en Veracruz y también los del domingo en Puebla, serán, esos actos obviamente no van en contra del espíritu de lo que pretendemos nosotros salvaguardar. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.